Veracruz es actualmente uno de los estados con más fosas clandestinas de México, además de que ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a víctimas de desaparición forzada. La propia Secretaría de Gobernación ha confirmado que de las más de 177.863 personas sin rastro desde el año 1964, cerca de 76.000 corresponden al territorio veracruzano, aunado a ello, A lo largo y ancho de su extensión, la entidad cuenta con más de 460 fosas halladas desde el año 2010. En el caso de la desaparición forzada de personas, los diferentes colectivos han reiterado que el número de personas registradas como no localizadas en la entidad es mayor. La corrupción y encubrimiento de hechos por parte de los últimos gobiernos estatales, así como la supuesta participación de elementos de seguridad pública, han influido para que la ola de desapariciones en el estado continúe al alza. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, los municipios veracruzanos con mayor incidencia en desapariciones de personas son Jalapa, el puerto de Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha exhortado al gobierno para implementar acciones, erradicar las prácticas e intensificar las investigaciones en torno a los casos denunciados formalmente. Aunque dichas recomendaciones parecen insuficientes tomando en cuenta que, lejos de disminuir, el número de personas desaparecidas en Veracruz sigue en incremento. Mismo caso con las fosas clandestinas, las cuales se han convertido en la punta del iceberg en medio de la crisis de desapariciones que se registran en la entidad. Según el sistema Infomex Veracruz, el estado cuenta con más fosas clandestinas que municipios, mismos que actualmente se tiñen de rojo en medio de la también creciente crisis de inseguridad. Entre los casos más indignantes registrados en la última década, destacan las fosas halladas en Colinas de Santa Fe, considerada la fosa clandestina más grande del país. El predio de La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván. La Comunidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado. Tierra Blanca, al sur de Veracruz. Y más recientemente, el predio de Playa Vicente, supuestamente a cargo de los Piña. A dicha agrupación del crimen organizado, se suman el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel del Siglo, la 35 Zeta y el Grupo Sombra, como los principales responsables de la desaparición forzada de hombres y mujeres en Veracruz. Elías Durán, Meganoticias.